Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal Aria Fintech. Hoy es 7 de enero de 2020. Bueno, Gunder, como les comento en varios videos, hoy me está avisando de nuevas posibilidades de invertir. Acá, por ejemplo, la aplicación en modo virtual, donde te prestan 50.000 dólares de forma ficticia. O sea, los 50.000 dólares son solamente para ejercitar e ir aprendiendo con la aplicación. Acá me comenta, por ejemplo, Gunder, a través de una alerta que me manda, la posibilidad de invertir en diferentes acciones, en diferentes activos de la bolsa. Por ejemplo, en este caso, sobre Repsol Sociedad Anónima. Bueno, una multinacional energética pretocrímica española. Repsol estuvo en algún momento trabajando acá en Argentina con las estaciones de servicio que tenían ellos. Ahora, en la actualidad, no lo recuerdo, pero en algún momento sí estuvo. Quizás en el interior o algunas invasiones hayan quedado de Repsol en Argentina. El precio de compra de cada acción es de 14 dólares con 28 centavos. La ganancia es del 2.80% y el límite de pérdida de 1,89%. En este caso, como yo estoy en el modo de prueba, y esto es una empresa petrolera, ¿no? Bueno, como dice, transporte refinado de petróleo, de gas, derivados de petróleo y demás. Por lo general, estas empresas dan ganancias, así que, bueno, voy a invertir. Acepto lo que me sugiere, ¿no? Bueno, en el día de ayer me había sugerido invertir en Renault. Hoy me empresa, otra empresa francesa, ¿no? Una multinacional francesa, Peugeot. Fabricante automóviles, motocicletas, vendido bajo las marcas Peugeot, Citroën y DS Automóviles. Bueno, voy a invertir, a aceptar también la propuesta de Gunder. De invertir en... El precio de cada acción es 22 dólares con 63. Y, bueno, yo está de acuerdo en lo que uno invierte, ¿no? En la cantidad de dinero que uno invierte. Yo, como tengo esos 50.000 dólares virtuales, y, bueno, uno, yo ya les he explicado en cada video que hablé sobre Gunder, que al inscribirse, al bajar la aplicación y anotarse, hay diferentes perfiles que uno puede elegir, y según el perfil, lo que uno va cargando como datos, sobre lo que uno pretende en las inversiones y demás, esto es personalizado, les van a dar un perfil de inversor, y en base al perfil ese de inversor, le van a dar las propuestas como me la están dando a mí ahora. Perdón por la tos, la ganancia, bueno, es el 3,98% como objetivo, ¿no? Y el límite de pérdida, el 3%, voy a invertir en Peugeot, me interesa invertir en Peugeot, así que acepto. Tengo esas dos, esas propuestas, nada más hoy. Y voy a poner el monto, voy a poner el monto de que voy a invertir 10.000 dólares. 10.000 dólares, estos 10.000 dólares, les recuerdo que no son míos, ojalá lo fueran, es en el modo virtual, como pueden leer en la pantalla, modo virtual de Gundar, bueno, por eso ahora acá riesgo un poco más de dinero, ¿no? Si fuera mío los 10.000 dólares, seguramente no invertiría tanto en estas acciones. O sí, qué sé yo, bueno, cada uno eso lo elige, por eso está el modo de cada uno de invertir, no el perfil, digamos, de cada uno. A ver, por ejemplo, me repartió en el modo mágico, que tiene ese modo mágico, después uno lo puede ir cambiando, ¿no es cierto? Uno toca aquí, dice las acciones que va a comprar, no es cierto, ahí lo mismo. 197 acciones compré de Pebuyot, Sociedad Anónima y de Repsol, 313 acciones, es un poco, el precio es un poco más bajo el de Repsol, de cada acción me dejó comprar más acciones. Donde dice arriba, en total, bueno, sumó 9.974 dólares con 96 centavos de mi monto virtual imaginario, ficticio, digamos, prestado por, para realizar la práctica, prestado por la gente de GUNDAR, ¿no? GUNDAR es una empresa que trabaja en varios países, pero la aplicación fue desarrollada en las oficinas de la República Argentina. O sea, la aplicación fue totalmente desarrollada acá en Argentina. Bien, voy a enviar la boleta, cuando pongo enviar la boleta, la boleta se envía a un broker de inversiones, ¿no? Me la deja revisar, a ver si estoy conforme con lo que voy a hacer, puedo editar, ¿no? La boleta volver a editar, vamos a apretar y puedo editar desde acá, vuelvo otra vez al área de enviar boleta, cuando envío la boleta, se la envía al broker de inversiones, uno en el modo real tiene en la Argentina que anotarse con un broker de bolsa que trabaja acá en Argentina cuando uno opta por el modo real. Pero acá yo estoy en el modo ficticio y GUNDAR lo envía, lo envía realmente, no es que no lo envía, lo envía realmente, no el broker en la Argentina, pero sí lo envía un broker elegido, ¿no? Por ellos, y envío la boleta. Bien, está haciendo el trabajo del envío a través de Wi-Fi, orden GUNDAREADA, ponen por GUNDAR, ¿no? Ve ahora el informe diario para comprobar el resultado de la orden y el rendimiento para ver el estado actualizado, vuelve pronto para ver más oportunidades. Bien, voy al inicio, quiero ver el rendimiento todavía, que ya lo habíamos visto ayer, bueno, ven, 50.019 dólares con 48, el total del rendimiento hasta hoy. Bueno, vamos a ir a ver, por ejemplo, el semanal, pero ven como he perdido en algunas acciones, bastante dinero, 24 dólares con 98, que yo lo tenía como ganancia. O sea, a ver, esto es, en la semana 3, la semana 2 había ganado, ven, en la semana 1 no tenía nada, evidentemente. En la semana 2 había ganado con las acciones que había comprado y tenía 50.000 dólares con 44, 50.044 dólares con 47 centavos. En la semana 3 perdí, 24 dólares con 98 centavos. Y bueno, por ende, me quedaron 19 dólares con 48. Quiere decir que las acciones que yo compré en bolsa bajaron. Menos mal que estoy en el modo virtual, sino de los 44 dólares. Al principio había ganado como 55 dólares. Tenía 50.055 dólares aproximadamente en la primera semana. Luego las acciones fueron bajando. Esto no es un juego. Es la bolsa de Wall Street donde las acciones suben y bajan. ¿No? Estos activos suben y bajan y uno puede ganar dinero o perder dinero. Por ahora, en el modo este virtual, como pueden ver, he perdido dinero, pero de los 50.000 todavía tengo 19 dólares con 48 a mi favor de los 50.000 dólares virtuales que ellos me prestaron. Quiere decir que las inversiones que yo hice no fueron tan buenas. Me hicieron perder, digamos, al principio ganar y después bajó. No, la ganancia. Un promedio, porque yo puedo sacar así mentalmente, ¿no? Rápido. Perdí 30 dólares. De los 50.050 dólares que tenía, perdí 30 dólares. No eran 50.050, sino que eran 50.054 dólares y centavos, ¿no? Pero bueno, perdí 30 dólares en estos movimientos semanales. Así que bueno, vamos a ir viendo estos movimientos. Seguramente que a fin de enero vuelva a subir otro video sobre Wunder, a ver cuánto me rindieron estos 50.000 dólares en un mes. Es eso lo que quiero probar antes de pasar al modo real de Wunder, antes de anotarme con el broker acá en la República Argentina, porque hay que bajar otros otros programas y demás. En realidad no bajar otros programas, sino anotarse de forma formal con el broker acá en Argentina, representante, digamos, de la bolsa acá en Argentina, que es una empresa. Y también te van a decir cuánta cantidad de dinero se puede iniciar, digamos, uno puede iniciarse como para invertir. Esto no es como Wallah, uno puede iniciar con un peso. Acá seguramente la plata va a ser mucho, mucho más mayor. Pero bueno, acá a la gente que le puede llegar a interesar Wunder, más o menos tiene un panorama de cómo funciona, de cómo funciona esta aplicación. Así que, bueno, estas fueron las ofertas que tuve hoy, según mi perfil de inversor. Con otro perfil de inversor les ofrecen más empresas, menos empresas, otro tipo de empresas, ¿no? Así que, bueno, recuerden mi nombre es Claudio. Si les van gustando los videos, suscríbanse al canal. Bueno, ahí saben cómo hacerlo. Coméntenos con sus amigos que les interesa este tipo de videos sobre inversiones, tarjetas virtuales, aplicaciones Fintech, ¿no? Así que los voy saludando. Un abrazo grandote para todos los que miran Área Fintech. Hasta siempre. ¡Gracias! Gracias.